Un hombre que se ha caracterizado por la transparencia y la lucha anticorrupción. Vamos a recibir en este momento al senador Antonio Taveras. Antonio, bienvenido. Qué placer tenerlo aquí. El senador de mi provincia, Santo Domingo, bienvenido. Vamos a cederle el micrófono a Antonio, porque él va a presentar a nosotros el segundo informe legislativo. Dos años de labor legislativa, Antonio. Vamos a ver. Ahora sí. Este es el segundo informe que nosotros rendimos ante los ciudadanos y ciudadanas que decidieron transferir su poder hacia nosotros para que los representemos en el Senado. El sábado pasado hicimos una gran rendición de cuenta. Pusimos a circular este pequeño libro donde hacemos un resumen de todo lo que hicimos en el Senado durante estos años. Todo lo que hicimos en el territorio acompañando a la gente a recuperar derechos. Es un mandato constitucional rendir cuenta, pero además en democracia es importante rendirle cuenta, es imprescindible rendirle cuenta a quienes nos dan su poder para que los representemos. Lo hemos hecho durante el primer año lo hicimos, ahora lo hicimos masivamente en el Club Calero de Villa Duarte, donde el Club se desbordó. Y bueno, hubo una bonita actividad donde hicimos un resumen de lo que está contenido acá en este libro. Antonio, tu obra cumbre es la ley de extinción de dominio, entre otras tantas. Bueno, eso es una ley nuestra que logramos pasarla, pero nosotros tenemos tres puntos de agenda fundamentales. Primero, todo lo que tiene que ver con proyectos que tiendan a fortalecer la institucionalidad democrática de nuestro país. Segundo, todo lo que tiene que ver con recuperación de derechos de la gente. Y tercero, el tema productivo, sobre todo pequeños y medianas empresas, que son el tejido empresarial más importante de este país y la que pudiera estar ofertando mayor cantidad de empleo. Necesitamos crear muchos empleos para sacar gente de la pobreza. Por eso acá también está un recuento de lo que es Santo Domingo 2050, que es la estrategia de desarrollo de la provincia más acabada. Es la primera estrategia para organizar una ciudad planificada con un corredor industrial a corto, mediano y largo plazo. Es una propuesta que la hemos hecho junto con el presidente Luis Abinader para la provincia y ya estamos empezando a desarrollarla. Honorable senador, tengo una cuestionante, es muy bonito lo que usted está diciendo, este informe legislativo que tenemos aquí. Algo que estuve leyendo, que usted va a seguir trabajando para luchar con más derechos y menos corrupción, legislar y trabajar para un país más incluyente. ¿Cuáles son esas estrategias que usted está utilizando para continuar haciendo todo esto? Bueno, mira, el tema de la inclusión es un eje central de nuestra participación en política. Este es un país con muchas potencialidades. Podríamos llamarle que hemos construido un pequeño país rico y un gran país pobre. Entonces, incluir a la gente, a la gran mayoría de la gente en los recursos que todos producimos es una meta central. Este país es de todo y de todas y aquí hay mucha pobreza habiendo tanta riqueza, muchas desigualdades porque no ha habido política pública para la inclusión. Senador. Ustedes con la mujer, ahora que usted como dama me pregunta, el tema de la inclusión de la mujer, el tema de la discriminación de la mujer es un tema central. Yo he dicho que la nueva política tiene cara de mujer y es así. Senador, ¿cómo accionar en una provincia tan grande y sobre todo tan disímil? Porque hay otras provincias que su municipio principal se parece mucho a lo que son sus colaterales, su zona periférica, pero en el caso de la provincia de Santo Domingo es como tan grande y tan diversa. ¿Cómo usted acciona? Es cierto, senador. Esa diversidad que tiene la provincia es su gran potencial. La provincia es la que está acogiendo el crecimiento poblacional de las zonas urbanas de este país. Es una provincia que va para cuatro millones de habitantes, tiene grandes puertos, aeropuertos en ella. Y lo que tenemos que hacer es hacer lo que estamos haciendo, llevar estrategias de desarrollo provincial como Santo Domingo 2050 para crear empleo, para llevar centro de educación tecnológico, para que los hombres y mujeres, los ciudadanos puedan asumir esos empleos. Porque repito, la única forma de salir de la pobreza es a través del buen empleo. Y para obtener el buen empleo necesitamos formar a nuestra gente. Y eso es lo que nosotros pretendemos con ese gran proyecto de estrategia de desarrollo provincial. Bueno, pues agradecemos inmensamente, Antonio, que hayas puesto de relieve este resumen de tu labor legislativa en favor de los ciudadanos y los municipios del Gran Santo Domingo. Ahí hay varias leyes importantes, una que tiene que ver con el tema de los conflictos de intereses en la función pública. Hay otra ley también, que es mecenazgo deportivo importantísimo para el deporte como derecho fundamental de la gente consagrada en la Constitución. Bueno, no tenemos tiempo. Bueno, vamos a darle seguimiento a todo lo que haces yo, Antonio. Y tú sabes que las puertas del show siempre están abiertas para ti en cuanto tengas iniciativas para mostrarle a la sociedad que siempre ha trabajado en favor de ella y en favor de los votantes del municipio del Gran Santo Domingo. De la provincia. No, muchas gracias por siempre recibirme. Bueno, y un abrazo, un saludo a todos los habitantes de nuestra querida provincia. Gracias.